Con el objetivo de construir la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAM y de ejecutar el encuentro Hablemos de Maná, este miércoles iniciaron los encuentros en Puerto Berrello a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Fundasalud del Hospital La Cruz, con representantes anfitriones y también de Maceo, Caracolís, Cisneros, Puerto Nareyondo y Puerto Triunfo. El 11 de agosto la cita será en el Parque Educativo Maruja Martínez de Vegachí para construir la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional a partir de las necesidades y sugerencias de esta localidad y de Remedios, Segovia, Yalí y Yolombó. La semana concluirá con el encuentro en la Casa de la Cultura Maestro Gerardo Molinas de Gómez Plata el viernes 12 de agosto, donde se esperan representantes locales Amalfi, Anorí, Carolina del Príncipe, Guadalupe, San Roque y Santo Domingo. A partir de estos encuentros, la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia de Maná avanza en la construcción de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAM, con la participación de todas las comunidades y la presencia en los territorios como base. Por este motivo, se hace un llamado a docentes, estudiantes, padres de familia, funcionarios, encargados de complementación alimentaria, líderes civiles y sociales y comunidades en general para que trabajen de manera articulada, asistan masivamente a estos encuentros, planteen sus necesidades y sugerencias en temas de seguridad alimentaria y sean protagonistas de la política pública. Gracias.